¿Vas a esperar hasta el 31 de diciembre para renovar tu DNI? Luego de esta fecha se termina la prórroga de validez de los DNI vencidos, así que no esperes hasta el último minuto y hazlo a tiempo. Recuerda que este trámite lo puedes realizar de manera presencial o virtual. El primer paso es pagar la tasa correspondiente al trámite. Puedes usar la web vía BCP del Banco de Crédito del Perú o págalo.pe del Banco de la Nación o acercarte a cualquiera de estos bancos. Paso 2. Ingresar a www.reniec.gov.pe o a la agencia del RENIEC más cercana a ti. Además, al momento de renovar tu DNI, puedes actualizar tu información sin costo alguno, como domicilio, si deseas ser donante de órganos o tu estado civil de soltero a casado, siempre y cuando tu partida de matrimonio se encuentre incorporada en la base de datos del RENIEC. Para más información de este y otros trámites, puedes visitar las redes sociales del RENIEC. Y recuerda, hazlo a tiempo.